Lujos y viáticos para todo, y carros último modelo, no pues así no alcanza, ahí quedó todo el presupuesto, en el aparato burocrático, no le llega nada a la gente para que compongan las calles, para que haya agua potable, para que haya drenaje, para que tengan un camión recolector de basura, para que haya policías capacitados, bien formados, disciplinados, que estén al servicio de la gente para proteger al pueblo, no al servicio de la delincuencia, que ganen bien, que tengan seguridad a ellos, sus familiares. Pues para eso es el presupuesto también en los ayuntamientos, no para que se lo gaste el aparato, porque eso llevaría también a otras reformas. Hay municipios en donde, aparte del presidente municipal, aquí mismo esta reforma última que hicieron, es un aparato también oneroso, de regidores. Yo les comentaba que en una ocasión me llamó la atención de que se inscribían más para ser candidatos a regidores en Acapulco, que para presidentes municipales de Acapulco, porque un regidor ganaba entonces, no sé ahora cuánto, como 100 mil pesos. y además recibía compensaciones y cada vez que había que firmar la cuenta pública le tenían que dar su recompensa.